Mi nombre es Marta Elena Jacobo Hidauri, soy directora técnica del Jardín de Niños, Niños Héroes de Chapultepec, clave 28DJN0423T de Nuevo Padilla, Tamaulipas. Mi compañero es Edwin Alejo Guerrero Mendoza, compañero. Sí, es de personal de apoyo y asistencia a la educación. Fue beneficiado con el programa de tecnologías educativas gracias al señor gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nuestro secretario general, el profesor José Rigoberto Guevara Vázquez, por haber promovido el que se les entreguen este tipo de apoyos, porque mi compañero es muy bueno en las tecnologías. Su trabajo como asistente a la educación nos beneficia mucho, no solamente en cuanto a que nos ayude para la limpieza de la institución, sino también en eventos administrativos o actos administrativos. Eso le permite a él seguir superándose, tener la capacidad y la disposición, como decía el maestro Rigoberto, para apoyar a los niños.